¡Marbella te quiero! We love, we love, we love Marbella ¡Vive Marbella! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues efectivamente nos hemos venido aquí este sábado 7 de noviembre a Solo Fútbol en el pleno centro de Marbella en Ricardo Soriano 66 una nueva tienda que sin ninguna duda va a dar muchísimo que hablar en esta ciudad y estamos ya con su jovencísimo propietario, con Alejandro Camacho Muy buenas Alejandro Buenas tardes Bueno, ante todo, enhorabuena, por fin, por fin inauguramos ¿Qué ha costado? Estos últimos días han sido duros de trabajo, ¿no? Bastante, aquí hemos estado todos los días hasta las 2 o 3 de la mañana a ver si terminamos, pero nos ha costado bastante trabajo pero hemos abierto, lo hemos conseguido Por fin lo habéis conseguido Cuéntanos, bueno, ahora nuestros espectadores mientras estamos hablando contigo y sobre todo después de esta entrevista van a ver imágenes de lo que tenéis en vuestra tienda pero a mí me gustaría que nos describieras un poquito por zonas veo zona de zapatilla deportiva de fútbol, veo zona de balones Explícanos un poco lo que se puede encontrar en solo fútbol Bueno, pues todo se consiste un poco en lo que ha dedicado el futbolista, al portero, etc. Lo que pasa que, bueno, hemos metido una pequeña sección de moda deportiva para que, bueno, siempre pueden picar, el fútbol va con la moda hemos metido los accesorios, los complementos, equipaciones, chandas pero todo relacionado con el mundo del fútbol Tenéis zapatillas creo que muy especiales Primero muchísima variedad Yo no entiendo de fútbol, como otras muchas mujeres, sé que más entendéis vosotros pero muchísima variedad y también tenéis marcas muy especiales Tenemos todo lo de Nike, todo lo de Adidas porque siempre el cliente es muy exigente pero técnicamente lo tenemos todo las zapatillas de botín, tenemos todas las suelas, todas las gamas para que el cliente pueda tener variedad para todo Me imagino que además de todo eso tenéis asesoramiento especializado Es decir, habrá gente que a lo mejor no tenga muy claro sabe que quiere una equipación para que su niño, por ejemplo 10, 12 años, juegue al fútbol Si yo te digo, ¿qué le recomendarías en zapatillas? Igual te meto un poco en un compromiso En equipamiento, ¿qué recomendarías tú? Ahí para todo tipo de personas, para todo tipo de terreno pero bueno, para eso tenemos el personal cualificado para que podamos ayudar a cualquier persona y pueda comprar lo que necesita Te destacamos el otro día en el programa de televisión que también volveremos a tenerte allí a lo largo de todo este mes El tema de los porteros En ese aspecto no hay muchas tiendas que tengan esa oferta La verdad que no, tenemos más de 100 modelos de guantes tenemos todas las tallas de niños con protecciones, sin protecciones todo tipo de terreno, o sea que hay bastante variedad ¿Qué se puede encontrar en solo fútbol? Que no puedan encontrar a lo mejor en otra tienda deportiva aparte de muchísima menos oferta y variedad ¿Pero qué se puede encontrar aquí? Porque la gente dirá, bueno, yo voy a solo fútbol ¿Por qué debo de ir a solo fútbol? Tenemos toda la gama exclusiva tenemos todos los colores y todos los modelos o sea que técnicamente lo tenemos casi todos A mí me gustaría también que lanzaseis un mensaje ahora va a venir Tatiana que también que está por aquí que lo va a lanzar Estáis en pleno centro de Marbella El otro día comentábamos en la tele que esta iniciativa nació hace un tiempo y que habéis apostado por Marbella ¿Por qué? Marbella es una capital lo que hemos estado viendo capital de los pueblos y hay bastantes equipos de fútbol bastantes terrenos de juego y hemos estado por esta zona por eso mismo porque hay mucha demanda ¿En alguna otra zona cercana? Porque vosotros tenéis otra tienda En Linares En Jaén Bastante alejada de aquí pero habéis decidido venir aquí Sí, por la tierra y queremos coger varias zonas para poder cumplir las provincias Ya sabes que en nuestro programa hablamos mucho de Marbella nos gusta siempre destacar ese algo especial que tiene Marbella que nos atrae tanto a todos vosotros lleváis muy poquito tiempo todavía aquí pero no sé qué os está pareciendo esta ciudad qué os está pareciendo la gente y qué acogida crees tú que va a tener solo fútbol Espero que bien ha tenido bastante expectación los días que ha estado cerrada y estamos aquí más que nada por la temperatura es divina la gente y todo no nos podemos quejar de nada estamos encantados Hay que decir que yo cuando pasaba por aquí algunas mañanas porque claro hay que recordar que estamos en Ricardo Soliano 66 en plenísimo centro prácticamente en frente de Zara un poquito más allá yo pasaba por las mañanas y la gente miraba el escaparate imagino que vosotros que habéis estado trabajando aquí dentro mogollón de gente se habrá preguntado qué es, qué se monta qué se abre mucha expectación Todos los días mínimo 15-20 personas dejábamos la puerta abierta siempre intentaban cerrar y bueno vamos a ver si ahora la expectación se crea en venta esperemos que sí Hoy es domingo hoy es sábado perdón hoy estamos a 7 de noviembre horario de apertura ya arrancáis solo fútbol arranca vais a estar abiertos qué días desde qué hora hasta qué hora para que la gente se pueda pasar por aquí De lunes a sábado todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 1 y media y desde las 5 y media hasta las 9 no sabemos si vamos a cerrar mediodía vamos a ver cómo va la cosa y decidiremos Oye Alejandro una pregunta ya para ir terminando a la gente le interesa sabes que los bolsillos hoy en día no están muy bollantes aunque bueno nos estamos recuperando la crisis ya pasó y en España esto remonta y Marbella ya va subiendo por ejemplo algunos papis que estén pensando en comprarle el equipo a su niño yo no sé desde qué precio hasta qué precio por ejemplo unas zapatillas calcetines el complemento y el balón desde qué precio a qué precio puede ir Hay de todo tenemos los mismos precios que tiene décima que tiene interés tenemos desde una zapatilla que puede costar 20 euros hasta una que te puede gastar 300 siempre estudiamos el mercado porque estamos en internet entonces tenemos los mejores precios pero no hay ningún precio mínimo es lo que se quiera gastar pero hay de todos los bolsillos desde un guante de 10 euros hasta un guante de 100 y de una zapatilla de 30 hasta una de 200 no hay límite ni mínimo ni máximo ni por arriba ni por abajo última cuestión que me parece importantísima destacar en solo fútbol se asesora yo sé que hay muchas tiendas hoy en día hay muchísima oferta en muchas tiendas tú vas miras coges lo que te parece a lo mejor no estás acertando demasiado aquí hay un equipo de profesionales detrás no sé cuánta gente está trabajando dispuestos a asesorar y aconsejar a todos los clientes que se acerquen somos cuatro personas ahora mismo pero sin límite de poder aumentar pero claro si nosotros vemos que un cliente coge un artículo que no es recomendado para lo que va a utilizar siempre lo vamos a recomendar o si no le vale le vamos a decir mira no te vale no lo compres coge esto o no siempre vamos a asesorar es preferible no hacer la venta pero que el cliente se vaya contento bueno pues ahora tú mirando a cámara y luego Tatiana que la tengo aquí al lado vamos a animar a nuestros espectadores a toda la gente que está viendo nuestro programa a toda la gente que ve Onda Luz Televisión vamos a decirles desde aquí que tienen que venir a Solo Fútbol pero lanzas tú ese mensaje para que vengan a veros desde el próximo lunes ya mismo pues ya sabéis que estamos abiertos estamos esperando y aquí estamos para todo lo que necesitéis que os ayudaremos muy bien muchas gracias Alejandro y Tatiana que la tengo aquí al lado que me van a decir ustedes y quién es Tatiana bueno pues Tatiana es ni más ni menos que la mujer de Alejandro que también mirando a esa cámara Tatiana ¿cómo estás? bien gracias mirando a esa cámara vamos a animar a todos nuestros espectadores a pasarse por Solo Fútbol a recordarles dónde estáis a pasarse por aquí y a decirles que no dejen de visitarlos claro que sí bueno estamos en Ricardo Soriano 66 espero que vengan por aquí y que sea de su agrado muy bien bueno pues dicho está y con imágenes de esta espectacular tienda de la gente que va a llegar que está llegando ya a esta inauguración de este sábado en Solo Fútbol en Ricardo Soriano 66 les dejamos pero durante todo este mes en nuestro programa y en Andaluz Televisión seguiremos hablando largo y tendido de Solo Fútbol Marbella te quiero We love We love We love Marbella Vive Marbella